Buenas tardes, volvemos de nuevo a los talleres en la sala Esgueva y ahora tenemos con nosotros a Molo Cebrián, uno de los más famosos poscateros de España. Pasamos a presentarle y os dejo con su taller. Lleva desde los 18 años vinculado al mundo de la comunicación. Ha desarrollado su labor en grandes medios, prensa, radio, televisión e internet a nivel nacional. Le gusta contar cosas, explicarlas y hacerlas entretenidas y darle su toque personal. Cree en los buenos contenidos y en su difusión transmedia. A mediados del 2014 decidió parar y viajar para buscar nuevas motivaciones y desde enero del 2015 trabaja con más pasión que nunca, de forma 100% independiente. Produce podcast y en sus ratos libres estudia psicología. Mucho ánimo. Muchas gracias. Y todos sus proyectos tienen a WordPress como compañero y además es participante o nos ayuda con las meetups de aquí de Valladolid. Entre los podcast que ha desarrollado están Mi Cabeza Me Hace Trampas, Saliendo del Círculo, Entiende Tu Mente o Una a la Semana. Os dejo con él. Gracias, Molo. Bueno, muchas gracias por venir. Decir que es un honor estar en esta WordCamp en mi tierra, en Valladolid, la primera de Castilla y León. Estoy viendo a la gente que lleva WordPress TV. ¿Estamos bien? Estoy aquí bien. ¿Me puedo mover un poquito? Vale, esto va a ser así muy interactivo. Podéis parar cuando queráis, preguntar lo que queráis. Directamente voy a empezar ya con ello porque creo que tenemos poco tiempo y me gustaría que de aquí todos viéramos cómo se puede sacar un podcast. Que es una cosa que todavía da mucho apuro a muchos por el tema de empezar a hablar. Es abrirse un poco, es contar cosas. Aunque veo por aquí unos cuantos podcasters buenos. De hecho, antes de empezar me gustaría preguntar, ¿alguien de aquí tiene podcast? Bien, vale. Pensaba que no ibas a levantar la mano. Y Caín también. Bueno, tenemos un gran equipo de buenos podcasters y espero que todo esto os pueda sumar un poquito a los que ya hacéis podcast y a los que no, pues si os apetece que os animéis a ello. Vamos a por esta presentación. He puesto que para amantes del WordPress yo creo que los podcasts es algo como muy de gente que quiere comunicar cosas de forma independiente. Así que el aliado perfecto es WordPress. Empezar a hacer lo que quieres, sin jefes. Y bueno, pues yo todos mis proyectos desde hace muchos años los hago en WordPress. Yo no soy tan bueno como vosotros, soy de los malos. Pero poquito a poco, viendo tutoriales de la gente que está por aquí, pues vamos tirando para adelante. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Ese soy yo de pequeño, hace 20 años. Está bien compartir las miserias, ¿vale? Ahí es cuando estaba en los 40 principales. Ahí está en los 40 hace 20 años y ahora es lo que me dedico solo a hacer podcast. Ahí tenéis dos de los logos de los podcas que hago ahora. Uno es Entiende tu mente, que es un podcast que funciona de forma increíble. Hace mucho tiempo que superamos el millón de descargas mensuales. Y bueno, el último que he producido por mi cuenta es Saliendo del Círculo, que es un podcast también que está siendo muy reconocido. Speaker lo ha puesto como los podcasts recomendados. Así que bueno, tengo mucha suerte la verdad y todo lo que estoy haciendo la verdad que está gustando. Pero vamos a ello. A ver, habéis visto que lo he hecho así como Pablo Moratinos, como si fuera un pase aquí a la remanguille de baloncés. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? ¿Habéis venido para currar un poquito o no? ¿O solo para ver? Vale, porque vais a tener que currar un poquito. Necesitamos una grabadora, ¿vale? El teléfono móvil, ¿vale? Porque bueno, hay muchos tipos de podcast. Yo sé que todos cuando pensamos en podcast pensamos en un micrófono sentado, un micrófono USB delante del ordenador. Perfecto, es una forma muy correcta de hacerlo, pero quiero que os vayáis con una idea más amplia, ¿no? Yo he traído una grabadora, que es una grabadora muy mítica. Los que hacéis algo de vídeo también la habéis usado mucho. Que es esta grabadora, ¿vale? Con esto vamos a grabar el podcast. Un ordenador, bien. Un software de edición. Vamos a hacerlo con Audacity, que está muy bien. Yo generalmente uso otro software cuando trabajo, pero empecé también con Audacity. Creo que está muy bien porque es gratuito y os puede ayudar bastante. Una conexión a internet. Tenéis todas conexiones a internet. También, perfecto. Y luego buscaremos una canción para la sintonía, ¿vale? Que esto, como todo es opcional. Cada uno monta el podcast como quiere. Hay gente que lo pondrá solo con un efecto, una voz en off, como quiera. Pero bueno, vamos a hacer una cosa muy sencillota. Una canción para la sintonía y tal vez algún efecto de sonido. Luego os digo dónde lo podéis conseguir, ¿vale? Y sobre todo ganas. ¿Tenéis ganas de hacer un podcast? Bien, perfecto. Bueno, ¿qué es un podcast? Antes os reíais un poco. Hay muy poca gente que pronunce bien la palabra podcast. A mí me ha costado dos años. ¿Pronunciáis bien podcast? Es complicado, es complicado. Bueno, ¿qué es un podcast? Porque yo todavía no sé la definición exacta. Así que, ¿lo sabéis más o menos, no? Bueno, para mí es una forma de comunicar. Con la voz y el sonido como protagonistas. Hay muchas definiciones. Por ejemplo, hay mucha gente, amigos míos, compañeros que saben un montón de esto, que dicen no, es una evolución de la radio. ¿Vale? Bueno, puede que el padre haya sido la radio, sin duda, ¿no? Pero no tiene por qué. Es algo que va mucho más allá. Es como, no sé, comparar el cine con la televisión. Bueno, pues alguna vinculación seguramente haya, ¿no? El lenguaje, los planos nos enseñaron los del cine, ¿no? Y luego se fueron adaptando a la televisión. Pero es complicado definir qué es un podcast. Nos quedamos con qué es una herramienta de comunicar con voz. Y fijaos todo lo bueno que tiene. Porque a veces no lo pensamos. La voz nos permite llegar, yo lo digo siempre, al corazón. Es como una conexión, un vínculo muy fuerte con la persona. Porque además cuando hablas a un micrófono, generalmente hablas a una persona. ¿Vale? Eso traspasa, llegas a sus oídos. Y otra cosa muy buena que tiene el podcast es que además te permite escucharlo mientras haces lo que te apetece. Puedes estar con el ordenador, cocinando, saliendo a correr. Y el vídeo no te lo permite. El vídeo tienes que estar mirando YouTube. Esos 20 minutos o esa media hora son complementarios, ¿no? Vídeos y podcast. Pero yo creo que esa es la clave de por qué el podcast está funcionando tan bien. Porque llega al corazón y porque te permite hacer otras cosas. Conducir, cocinar. Y como estamos todos tan ávidos de conocimiento, queremos saber más, queremos estar a la última, tenemos una infoxicación descomunal. Pues el podcast es una herramienta que te permite llenar esos espacios que hasta ahora no habías llenado, ¿no? Dicho esto, os voy a decir una cosa. Me siento muy orgulloso. Hoy me he dejado el móvil en casa y no tengo ningún tipo de estrés, ¿vale? A que alguno de vosotros le daría pánico lo del móvil, ¿no? ¿Os imagináis? Bueno, hay que pensarlo eso, hacerse la reflexión ahora, ¿no? De, joder, ¿cómo va este mundo que nos dejamos el móvil en casa? Nos viene la... Se llama anomofobia, el miedo a no tener los contactos ahí activos, el no saber qué está pasando en WhatsApp, no saber qué pasa en los grupos. Bueno, estos son cosas de las que hablamos en uno de los podcasts que hago, que se llama Entiende tu Mente, ¿vale? Pero bueno, vamos a por ello. Seguimos. Vamos a ver... Si sabes de blog, sabes de podcasting. De esto hablé en Pontevedra. Algunos estuvisteis. Yo creo que los que sabéis de blog sabéis mucho de podcasting. Tenéis un máster en podcasting. Yo le gustaría a muchos podcasters saber lo que sabéis. Porque al fin y al cabo, en los blogs y en los podcasts hablas de aquello que te apasiona, ¿verdad? ¿Conocéis algún blogger que hable de algo que no le guste y que haya durado más de un mes con el blog? Yo no lo conozco. A lo mejor uno que le pagan un pastón y lo sigue haciendo. Bueno, no sé. Pero no es el caso, ¿no? Prima la calidad versus la cantidad. O sea, hay gente que hace podcast todos los días y no lo escucha nadie. Hay gente que hace un podcast una vez cada mes y lo escucha un montón de gente, ¿no? Porque el contenido es el rey, igual que en los blogs, ¿vale? Así que de verdad que tenéis un máster ahí. Y luego, la gran mayoría se rinde en los primeros meses, como en los blogs. La gran mayoría lo abandona. Creo que la cifra la tenéis por ahí seguro vosotros más que yo, pero era por encima del 90% cuando ha pasado a lo mejor medio año y ya la gente deja sus blogs, ¿no? Y pongo aquí, y no es malo. Porque qué triste, ¿no? Seguir con un podcast que no te gusta o con un blog que no te gusta. No pasa nada. O sea, no pasa nada por rendirse. Rendirse a veces mola mucho. Pero es otra cosa que tienen en común con los blogs. Y luego que puedes usar las mismas estrategias o parecidas, ¿vale? ¿Cómo das a conocer tu blog? O sea, a lo mejor de una forma parecida lo puedes aplicar para dar a conocer tu podcast, ¿no? Yo no uso casi ninguna de esas herramientas, he de decir, pero por ejemplo, os pongo un ejemplo muy típico. A veces se hace en los blogs lo del tema de hacer una entrevista a una persona muy conocida entre la comunidad, le haces un post en tu blog y esa persona comparte esa entrevista y mucha gente te conoce. En los podcasts hay mucha gente que se dedica a hacer podcasts de entrevistar a gente conocida. Hay un señor en Estados Unidos que se llama John Lidumas que tiene un podcast de eso, de entrevistar a emprendedores, y es un tío que pone en su página web lo que gana y son millones de dólares. O sea, que él le encontró una estrategia que para lo suyo le valía. Ya os digo, de esto sabéis mucho más que yo porque yo no... Soy aquí el aprendiz, ¿vale? Luego, vamos a ver... ¿Cuántos tipos de podcast hay? ¿Cuántos tipos de podcast hay? Infinitos. O sea, realmente hay mucha gente que hace tipologías de podcast y está muy bien que lo hagan, ¿no? Para saber un poco por dónde van los tiros, ¿no? Sí que es verdad que hay algunos que son narrativos, que es contar historias, narrativo de ficción, historias que no son reales, narrativo no ficción, historias reales que ahora están petándolo muchísimo, los programas de entrevistas, los programas de aportar conocimiento sobre algo, luego está por duración, luego están también por periodicidad, si son diarios, los dailies, que ahora están poniendo muy de moda en Estados Unidos, luego hay algunos que son semanales y hay algunos, como los que hago yo últimamente, aparte de Entiende tu Mente que es semanal, que no tienen periodicidad, que es lo que más me gusta, o sea, por temporadas como Netflix. Primera temporada, segunda temporada, tercera temporada... Ahí vas muy calmado, ¿eh? Yo eso os lo recomiendo porque es una cosa que todavía mucha gente no hace y los podcasts, sobre todo aquellos que son sin periodicidad, es decir, que no... que da igual que se lo escuchen ahora o dentro de cinco años, el de ir por temporadas es muy relajante. Bueno, ¿cómo vais? ¿Bien? Es que a veces me da la sensación de que hablo demasiado. Aburro un poco. Venga, vamos. Pues eso, más o menos infinitos, ¿vale? Y luego, ¿qué tipo de podcast vamos a hacer ahora? Bueno, podríamos hacer muchos, pero tenemos poco tiempo. Nos han recortado tiempo porque nos hemos quedado tomando el postre, ¿vale? Yo no he ido al baño, ¿eh? Estoy aguantando. Sepáis, para que no haya tiempo. Bueno, os voy a proponer un tipo de podcast que a ver si os mola, ¿vale? Si no os mola, lo podemos cambiar, pero tiene que ser uno muy breve. Vamos a hacer un micropodcast ahora aquí de solución de dudas. ¿De WordPress? ¿No? ¿Vale? ¿O de amor? ¿Qué preferís? De WordPress mejor, ¿no? Venga, vamos a hacerlo, ¿vale? ¿Os parece? ¿De amor? Bueno, hacemos uno de WordPress amor o algo así. Venga, vamos allá. ¿Qué tenemos que definir? Esto, cuando hagáis vuestro podcast, estaría genial que lo tuvierais claro, porque muchas veces nos ponemos a grabar sin saber qué vamos a hacer. Que yo lo respeto todo. Si hay podcasts que son geniales, de gente que se junta, ¿verdad, Caín? No quiero mirar a nadie. Y se pone a hacer cosas y molan muchísimo, ¿vale? Pero vamos a ver este tipo de podcast, ¿vale? ¿Qué tipo de podcast queremos hacer? ¿Duración aproximada? Ojo, no es necesario que sea siempre la misma. Aquí lo bueno de la duración es que muchas veces los que tenemos el chip de radio, los que venimos de radio toda la vida, ahí tú vienes de radio, ¿no? Y no te pasa ahí cuando me das en podcast y dices, bueno, pues una hora, ¿no? Claro, porque tienes el chip de radio de decir, claro, ¿cómo no? Claro, claro. Bueno. Nahuán tiene uno de 20 minutitos, ¿no? Y luego, por ahí, moratinos de lo que dure. Efectivamente, o sea, la clave aquí es que tenemos el chip de la prensa, de la radio, de decir, nos dan una hora y tenemos que rellenarla. Yo el primer podcast que hice era una hora. Y luego dije, ¿por qué? Es que nos empezamos a plantear que no estamos en la radio, que no hay que rellenar una hora de contenido porque luego llega el siguiente bloque. No, 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 no. Aquí, la duración que tú tengas para tu contenido. Si tu contenido mola cinco minutos, ¿para qué lo vas a alargar 15 con cosas que no son interesantes? Si tu contenido mola dos horas, genial. No lo hagas de dos horas y media, ¿no? Entonces, duración aproximada, sí mola tenerlo, aunque, lo que os digo, no hace falta que sea siempre la misma. Yo mismo hago podcasts que varían mucho, o sea, nunca es una duración exacta. Periodicidad, también está bien saberlo. Y ojo, puede ser periodicidad serial, o sea, por temporadas. ¿Sabes? Y ya está. Público objetivo, está bien conocerlo. Bueno, esto son cosas que son muy obvias y lo conocéis todos, pero bueno, está bien que lo tengamos aquí claro, porque aunque os lo sepáis, a veces os lo recuerda alguien, que esto lo hacen muy bien los consultores de grandes empresas, os dicen lo que sabéis, pero decís, joder, qué bien suena y es verdad, hay que hacerlo, ¿no? Y luego, ¿qué vamos a aportarle a esa persona que nos va a escuchar? ¿Qué le vamos a dar? ¿Por qué nos va a escuchar? Porque muchas veces decimos, joder, es que no me escucha nadie, yo quiero que me escuche más gente, vale, pero ¿por qué te van a escuchar? Porque tú se lo pidas. Es como cuando queremos que no quiera a una chica y le mendigamos amor. Así no nos va a querer, ¿sabes? Al final estamos hablando de amor. ¿Y qué queremos conseguir? Porque a veces queremos conseguir leads, queremos conseguir, yo que sé, que visten nuestra página web, o solo, yo que sé, o promocionarnos, no sé, lo que queráis. O ayudar, si es que aquí estamos en un sitio para ayudar, también puede ser ese el objetivo, ¿no? Y luego, ¿has visto? Bueno, pues aquí, el que os voy a proponer es un micropodcast de solución de dudas, duración aproximada a seis minutos, ¿por qué no? Seis minutos de podcast, ¿lo veis corto, no? ¿Ah, que sí? Bueno, pues fijaos una cosa, ahora se empiezan a cada vez a ver contenidos más cortos y además, si os fijáis ahora, por ejemplo, en Spotify, en las playlists, se pueden meter ya podcast. Entonces, claro, entonces, ahora a lo mejor un podcast de seis minutos que te aporte información, claro, pones unas conexiones, no sé qué. Entonces, es interesante empezar a pensar en podcast que los tiene que haber de todas las duraciones, pero oye, a lo mejor tenéis un podcast de dos horas y de vez en cuando hacéis uno de seis minutos, que a lo mejor el de seis, un resumen, pues puede encajar bien en una lista de reproducción, efectivamente. Hay que ir adaptándose, ir probando cosas. ¿Me muevo mucho? ¿No? Bien, vale, luego me vais diciendo. Sí, o sea que sí, ¿no? Vale. Luego, periodicidad. Este que vas a poner, uno por WordCamp. Tampoco nos vamos a estresar, ¿vale? Uno por WordCamp. Incluso uno por WordCamp, vaya a doli. ¿Vale? O sea, vamos a ir con... ¿Vale? Público objetivo, amantes del WordCamp, como todos los que estamos aquí. ¿Qué vamos a aportarle? Información y ayuda. ¿Qué queremos conseguir? Ayudar a la comunidad de WordCamp y conseguir más visitas a la web de la Meetup de Valladolid. ¿Parece? Tenemos todo definido. Con esto ya queda todo mucho más claro según vamos avanzando. Estas preguntas estaría bien que os las planteáis para vuestro podcast. Luego, si queréis, preguntéis cualquier duda y me pilláis, si no, luego ya hablamos de podcast. ¿Vale? Un nombre. Venga, ¿tenéis pensado un nombre? Yo tengo pensado uno si no pensáis ninguno. No, 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 no. Ese está bien. Y además, genial porque dice lo que es. ¿Tenéis alguno? Yo tengo alguno. Vaya duda. Vaya duda es muy bueno. Vaya duda. Los de Guadalajara son muy buenos para poner nombres. Bueno, me ha dado el micro, será porque es rollo podcast, ¿no? ¿Tengo que decir algo o...? No, luego vas a grabar por list. Que digo que vaya duda, vaya duda por lo de Valladolid y dudas. O sea, tampoco es muy original, pero... Pues vaya duda me mola. Nos lo vamos a quedar. Lo que pasa es que os iba a decir... Pero bueno, que participe la gente que tampoco quiera aquí imponer... Víctor va a hablar. Víctor va a hablar. Bueno, estaba pensando hacer un logo... ¿Podéis hacerme un logo con lo de vaya... ¿Cómo es? Vaya duda. Vaya duda. ¿Os da tiempo alguien a hacer un logo en 1400x1400? Ahora en este rato, que ponga vaya duda. Hacedlo con... Hacedlo rapidito. ¿No? Bueno, si no encontramos ninguno cuando termine el... ¿Mau lo va a hacer? Perfecto. Venga, Mau lo hace. Esto es importante, ¿vale? También tenéis que tener una imagen, que sea... Porque muchas veces los podcasts, para dar al play, lo que haces es ver la imagen que hay. Dices, jo, este me mola. Voy a dar al play a ver qué pasa, ¿no? Es importante tener una imagen que te sitúe en lo que tú haces. Yo, mis miniaturas son muy buenas. Me las hace un chico que se llama Rubén Calgo, que es un crack, ¿verdad? Muy bueno. Esta, como veis, la he hecho yo. Es una mierda. ¿Vale? Pero bueno. Es lo que cada uno a lo que sabe, ¿no? Yo hago podcast. Bueno. Escaleta y elementos de audio necesarios. Aquí, seguro que mucha gente dice... Escaleta, guión, qué agobio. Bueno, yo también pienso lo mismo, generalmente. Me agobian los guiones, ¿vale? Los hacía cuando empezaba a hacer radio y luego... Pero está bien saber cómo vas a hacer tu podcast. ¿Vale? Tener una idea... Una idea... Aquí, a veces es como rasgarse la vestidura. Porque dicen, no, yo quiero hacerlo improvisado. Pues que sepáis que hasta los que veis en televisión y en radio, haciendo contenidos súper improvisados, todos tienen una escaleta alucinante. ¿Vale? Así que no está mal. No os digo que tengamos una escaleta descomunal, pero que tengamos una idea de cómo va el programa, el podcast. Y lo bueno de tener una escaleta es que tú la haces una vez, la revisas cuatro o cinco veces y a partir del sexto podcast te la sabes de memoria. ¿Sabes? Si no tienes que meter un guión, ya la has interiorizado, pero tiene una coherencia el podcast. Por ejemplo, podemos hacer algo así, si os parece, ¿vale? Una cabecera con una sintonía. Perdonad por moverme tanto. Cabecera con sintonía con nuestro claim, ¿vale? Que puede ser... ¿Cómo la hemos llamado al final? Vaya duda, ¿no? Vaya duda. El podcast que se soluciona las dudas de WordPress, por ejemplo. Pues eso va a ir en la cabecera. Que cuando alguien dé al play, sepa en los primeros diez segundos qué está escuchando. ¿Vale? A veces los que venimos de radio tenemos la mala costumbre de soltar sintonía, hacer unas intros increíbles, contarle cosas que no le interesa a la persona. La persona en podcast no nos lo va a aguantar. En radio sí, porque tienen puesta de fondo. Pero en podcast quieren saber en los primeros diez, quince segundos qué se van a encontrar. Y luego entrar en el meollo. Nada de alargarse. Entonces, en este caso concreto, para que nos dure poco, vamos a hacer, si os parece, una pregunta que puede ser ¿Me recomiendas un plugin? Que luego además Mauricio va a hablar de plugins, ¿verdad? Pues me recomiendas... Vas a hablar de tres plugins, ¿no? Vale, pues he pensado que hagamos... Te he copiado, lo siento, Mau. Tengo muy poca imaginación. Vamos a hacer... ¿Me recomiendas un plugin? Y tres personas de aquí van a recomendar un plugin. ¿Vale? Un plugin para comenzar, para los que... Tres plugins que no puedan faltar en tu primera instalación de WordPress. ¿Eso os parece? Venga, vais a tener que trabajar. Y luego hacemos el cierre. Con eso vamos a montar un podcast sencillo, breve, que aporte valor y que lo podamos hacer ahora mismo. Empezamos, ¿no? ¿Sí? Venga, vamos allá. Venga, voluntarios. Voluntarios para hablar. ¿Quién se viene para acá? ¿O me acerco yo? ¿Fernando, me puedo acercar? ¿O no? Lo que tú me digas, ¿eh? Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? 16. Bueno, pues vamos a darnos mucha prisa. Venga. Esto me recuerda cuando tenía un programa que a veces no me llegaban mensajes. Me iba a la redacción de informativos y iba todo el mundo diciéndole grábame este mensaje, grábame este mensaje, grábame este mensaje. Lo vamos a hacer parecido. Vale. Pues necesito que tres personas me digan el nombre del podcast. ¿Os acordáis? Vaya duda. ¿Os animáis vosotros tres? Venga. Un segundito. Vamos a ver cómo está de nivel. Solo vaya duda, ¿no? Sí. Silencio ahora, chicos. Vaya duda. Vaya duda. Vaya duda. ¿Una chica también que lo diga? Venga, Ceci, te toca. Vaya duda. Espera, a ver, que me he juntado aquí. Espera, voy a dejar esto aquí. Vaya duda. Bueno, no puedo pasar de ahí. No puedo pasar. Bueno, y ahora vamos a hacer una cosa. Quiero que alguien me grabe la pregunta, ¿vale? De, me gustaría que me recomendarais recomendarais un plugin que no puede faltar en mi primera instalación de WordPress. ¿Pasad la grabadora? Te toca a ti. ¿Se la pasáis? Creo que sí. Espera, voy a mutear aquí, ¿vale? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Me gustaría que me recomendarais un plugin para los otros. ¿Lo repites? Me gustaría que me recomendarais un plugin para los otros. Perfecto. Y ahora le faltan a tres personas o dos personas que me recomiendan un plugin. ¿Quién se anima? Sí. ¿Quién se anima? ¿Quién te pido? Sí. ¿Para seguridad o otros? ¿Un poquito más? Está bien. Está bien. Olo. Olo. Sí, te lo pasa nada. Venga. ¿Quién se anima más a decirme algo? ¿Me recomiendais aquí en un plugin? Sí, pero tú ya salías al principio. No vamos aquí a capacar todo. ¿Quién se anima a recomendarme un plugin? ¿Alguien más? Venga, voy para allá. Gracias. Gracias. ¿Alguien? ¿Alguien? Gracias. ...de las actividades de la comunidad de WordPress en Valladolid y para participar en el próximo podcast. Y una cabecera con sintonía que sería el podcast que te solucionan las dudas de WordPress. Esto es así, muy rapidito. Ya tenemos todo el material grabado. Vamos allá. A ver si nos da tiempo, que ahora tenemos que editar a toda velocidad. Vale. Si hay algo que falla, lo repetimos. No pasa nada. Bueno, tenemos aquí el material. Espera. Sí, tenemos aquí el material. Vale. Está activado. Vale. Mirad, aquí tenemos... ...Air Manuel Cebrián. Sí. Aceptar. Genial. Vale, vamos allá, chicos. Mirad. Chicos y chicas. Vaya duda, bien. Perfecto. Ya lo tenemos. Vale. Vale. Mirad. Antes de nada, contaros rápidamente para que veáis que lo que he hecho hace... Bueno, esta mañana, la verdad, lo he terminado de hacer. Es que me he buscado música, por ejemplo, de Creative Commons, de edición gratuita. Por ejemplo, en esta página, ¿vale? Lo único que me pide es que le dé atribución, que mencione quién es. ¿Vale? Hay muchas músicas de gente que te lo va a ofrecer. Yo trabajo generalmente con librerías de pago, pero aquí la tenéis, ¿vale? Un ejemplo. Este es Patrick de Arteaga. Hay mucha gente que da este tipo de música con licencia Creative Commons. Luego he buscado efectos. Os recomiendo esta página, Free Sound, ¿vale? Efectos de sonido. Y si os fijáis, hay algunos que son directamente de Creative Commons 0, que no hace falta ni siquiera la atribución. Y otros que te piden que atribuyas el autor. ¿Vale? Venga, pues vamos a montar. Abrimos Audacity. Voy a importar todo lo que tenemos de una tirada, ¿vale? Vamos a importar el audio, todo lo que me he descargado, que ha sido una música de unos cuantos efectos de sonido. ¿Vale? Y también vamos a importar lo que hemos grabado aquí. Estoy asustado a ver si nos va a dar tiempo o no, ¿eh? Voy a darme toda la prisa que pueda. Vale, venga. Pues aquí tenemos esto. Vamos a poner en solo lo que hemos grabado. Vamos a ver. Vamos a editar. Esto es complicado, ¿eh? Tenemos un valladuda. Y tenemos aquí. ¿Veis que esto, en el fondo os voy a explicar? Esto es muy sencillo, ¿vale? Esto es como cortar y pegar. Esto es como cuando editáis vídeos y demás. Básicamente estoy cortando y pegando, ¿vale? Tenemos un multipistas, tenemos varias pistas. Esto, hay muchos cursos en internet. Por eso tampoco me voy a... Voy a hacerlo aquí rápidamente, pero no voy a ahondar mucho. Luego, si tenéis dudas, os voy diciendo. Yo estoy trabajando ahora con solo esta pista, que es donde tenemos el audio, ¿vale? Entonces, aquí tengo los valladudas. ¿Vale? Voy a mover esto un poquito a la derecha. Y fijaos, que esto lo he probado esta mañana y he alucinado, los efectos que me he bajado, cómo encajan con la música que me he bajado. Fijaos, ¿eh? Esto va a ser el comienzo. Y ahora vamos a meter el valladudas. Perfecto. Vamos a subirlo ahora, ¿vale? Vale, ahora ajustamos luego volúmenes. De momento aquí vamos a hacer una cosa que es muy interesante, que es normalizar. Bueno, aquí como está bastante arriba, directamente voy a meter un poquito de compresión. ¿Vale? Hay dos parámetros con los que siempre jugamos. Que es normalizar, que es poner todo, que lo más alto esté en donde nosotros queramos, ¿vale? Lo más alto de la pista, lo más alto, el volumen más fuerte, por si están muy bajitos que suban. Y compresión es darle como mucho cuerpo, ¿vale? Como que todo esté con fuerza, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el momento de la intro. Ya esto es lo más... Lo que tenía más miedo. Con este botoncito de aquí, este programa es muy sencillo, podemos bajar los volúmenes. Así que aquí, por ejemplo, que entre lo de valladudas, vamos a bajar un poquito. ¿Vale? Vamos a ver cómo queda ahora. Tienes que darme el OK, ¿eh? Vale, ya está. Y ahora vamos con la pregunta. Venga, vamos a meter este valladudas aquí también. Valladudas. Vale. Vale. Voy a eliminar mi parte de la intro porque eso no nos va a dar tiempo, ¿vale? Vamos directamente con nuestro protagonista. Vale. ¿Os lo imaginabais así o no? No. La gustaría... Bueno, es para que veáis sobre todo que no hace falta hacer los podcasts solo como los típicamente los tenemos vistos de rapidito, de conversación, sino que con un poquito de tiempo se pueden hacer cosas muy chulas y todas son compatibles. Vale. Vamos a bajar los volúmenes porque eso está muy alto. Vamos a bajar los volúmenes porque eso está muy alto. Vale. Vamos a subir esto un poquito. Vale. Cuando queden 10 minutos me dices y cerramos, ¿vale? Y subo lo que tenga. Vale. 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 Vamos a bajar un poquito más. Vale. Vale. si tenéis algún aporte o alguna duda me decís me podéis cortar cuando queráis vale, fijaos, voy a usar este efecto otra vez vale como separación vale, vamos a ver si puedo meterle más caña a esto vamos a meterle un poquito de ganancia para que esté más fuerte me gustaría que nos presentes un vídeo para seguridad para seguridad o Wordpress vale ahora limpiamos un poquitín, nos va a dar tiempo vamos a recomendar un plugin para SEO vamos a recomendar Ramat bueno vamos a hacer una cosa chicos como ¿cuánto nos queda de tiempo? nos queda poquito tiempo 8 minutos 8 minutos vale, vamos a cerrarlo ya quiero que os quedéis con la idea de que realmente con estas herramientas podéis desarrollar un podcast trabajado un podcast que es verdad que requiere tiempo porque hay que trabajar cada pieza de una forma tranquila bien yo la verdad que me he estresado un poco pensaba que iba a ser más fácil lo he hecho más fácil previamente, antes en la preparación pero ahora he visto que era más complicado de lo que parecía lo que os digo es que podéis hacer lo que queráis y podéis hacer piezas de 6 minutos trabajadas bien producidas con esta herramienta con una grabadora y subirla a internet y tener un contenido realmente útil o sea, porque esto te va a quitar 6 minutos de tu tiempo y a lo mejor te aporta el conocimiento de poder saber qué 3 plugins no pueden faltar en tu primera en tu primera publicación de Wordpress bueno, voy a cerrar esto aquí vale vamos a cerrarlo aquí voy a eliminar todo lo otro vamos a poner aquí este efecto de salida vale es simplemente para que nos quedemos con la idea habría que producir, o sea, trabajar mucho más las voces limpiarlo todo mucho más cuidarlo mucho más hacerse un tutorial bien de Audacity que no nos da tiempo ahora a enseñarlo bien pero bueno la clave es que lo bueno de esto es un multipistas veis que tenemos muchas pistas aquí vale cuando exportamos exportamos por ejemplo a WAP a MP3 a lo que queramos vale en este caso por ejemplo venga vamos a exportar a MP3 ya tendríamos nuestro Podcast 1 vale lo exportamos por ejemplo a 320 que es la mayor calidad posible lo mandamos al escritorio y una vez que tenemos ya nuestro audio trabajado en serio luego me quedo con quien quiera y lo trabajamos mano a mano él y yo vale lo que hacemos es subirlo efectivamente mirad hay muchas plataformas para subirlo y todas tienen una opción gratuita es verdad que si queréis luego más yo recomiendo siempre que paguéis un poco es como cuando tenéis un servidor que dices bueno tengo uno muy barato o uno gratuito vale pero no te da todo lo que te da el que te da de pago entonces bueno son unas buenas formas para empezar Spreaker por ejemplo tiene una opción gratuita vale yo he hecho una cuenta me he metido en Spreaker me he dado alta de usuario he dado a crear mi primer podcast como veis luego bueno pues he puesto el título he puesto la imagen que ahora cambiaremos por la de Mao le he puesto que es un podcast público y he puesto una descripción y luego hemos creado el RSS veis ahí tenemos un RSS que es fundamental RSS es como tu dirección web de tu podcast vale tú cuando cuando quieres distribuir tu podcast en Spotify en Apple Podcast etc etc tú lo que le das es tu dirección tu dirección particular tu RSS vale y esta plataforma también te permite luego distribuirlo veis que luego dices ¿cómo lo meto mi podcast en Spotify? bueno pues en este caso si entras en esta página web por ejemplo en Spreaker que os digo que hay muchas otras opciones directamente desde aquí puedes conectar tu podcast con Apple Podcast con Spotify con Google Podcast y ya aparece en todas las plataformas vale y bueno antes de decir muchas gracias vamos a subir esto que hemos hecho vale a Spreaker tenemos muy poca vergüenza porque no está nada trabajado pero bueno tenemos aquí el perfil como yo os he contado antes vamos a nuestro panel de control vale y simplemente tendríamos que darle a cargar episodio cargaríamos el podcast que hemos montado vale le pondríamos pues algo de texto en este caso lo tenía ya trabajado de casa para que veáis a ver vamos a ver vamos a ver escritorio vale fijaos que menciono el autor de la música fundamental para usar canciones de Creative Commons con este tipo de licencia y bueno le podemos poner etiquetas le podemos decir si queremos si le tenemos vinculado que salga ya en Youtube como 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 si fuera un vídeo Youtube pero solo de audio etc etc tenemos la opción también de marcar si tiene contenido explícito si hemos hecho palabrotas o no vale incluso publicar después porque a lo mejor quieres grabar 50 podcasts en un fin de semana que estás inspirado pero que luego se publiquen solos por su cuenta cada semana le daríamos a publicar ahora si publica y ya estaría publicado vale siempre no cambio la foto no cambio la foto es que no nos da tiempo siempre tarda un poco de tiempo en actualizarse y subirse al resto de bueno a Spotify y demás y si quisiéramos compartirlo en nuestra página web podemos irnos todas estas plataformas lo tienen insertar episodio tenemos opción de Javascript el software o el podcast el podcast le hemos puesto le hemos puesto de nombre un poco un poco de Wordpress pero luego lo vamos a hacer bien o sea que tardará un poquito de tiempo pero mira sería tan fácil como copiar este 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 enlace vale y lo podríamos insertar ya en nuestro en nuestro Wordpress aquí tenemos el Wordpress de Valladolid podríamos pues eso añadiríamos una entrada no os tenéis de los pelos los de Wordpress Valladolid que no la voy a publicar vamos a ver entonces aquí ponemos podcast ponemos una una prueba y directamente generalmente con que pongas el enlace aquí a lo mejor me podéis corregir vosotros pero generalmente con que pongas el shortcode ya en vista previa suele aparecer vale pues no no aparece bueno hay una cosa Julio ¿me dejas instalar el plugin de de no de el plugin de Springer vente para vente para acá ah Javascript vale vale yo lo suelo tener con e-Frame vale yo lo suelo tener con con WordPress pero tengo el plugin vale vale si quitar bloque ¿Así nos vale? Vale, ahí lo tenemos, ¿veis? Y ahora ya sí. Tendríamos nuestro podcast subido. Ahora, chicos, de verdad, cualquier duda que tengáis me la consultáis. Y luego, si alguno quiere, podemos trabajar este podcast para dejarlo bien chulo, bien chulo, bien chulo, subirlo. Y que luego cuando lleguéis a casa mañana o pasado, lo podáis escuchar como yo tenía en mi mente que tuviéramos durante este taller, ¿vale? Así que nada, si tenéis cualquier duda, por favor, disparad. Hola, hola, hola. Hola, Molo, muchas gracias. Te lo he dicho en privado, pero te lo quiero decir con micrófono, que mola un poco más. Eres inspiración, tío. Me gusta mucho lo que haces. Recomendar tanto Entiende tu Mente como Saliendo del Círculo, porque a mí personalmente me han aportado mucho. Y ahora la pregunta. A la hora de lanzar un podcast, ¿qué micro nos recomendarías en función del tipo de podcast que queramos hacer? Genial, muy buena pregunta, Dani. Pues mira, yo aquí suelo recomendar justo lo contrario que se suele recomendar, ¿vale? O sea, a ver, creo que depende mucho el lugar donde vayas a grabar. Es decir, hay gente que se gasta un dinero en micrófonos descomunales, que son de... O sea, para que os hagáis una idea, hay micrófonos, hay muchas tipologías, pero básicamente vamos a enterarnos en qué hay de condensador y dinámicos. Luego están, pues sí, direccionales, bidireccionales, omnidireccionales, pero básicamente dos tipos, ¿no? Los de condensador, y dentro de los de condensador y dinámicos, muchas calidades diferentes. La diferencia es que el de condensador necesita una energía extra, ¿vale? Una energía fantasma que llaman, energía phantom para que suenen. Se supone que tienen mucho más cuerpo. Y los dinámicos tienen un poquito menos de cuerpo. Son los típicos sure, ¿vale? Entonces, los de condensador yo los recomiendo a partir de 100 euros, ciento y pico euros, siempre y cuando donde tú grabes suene bien. Aquí no podría ser, ¿vale? Aquí tiene mucho eco, va a haber mucho, un sonido que a mí no me va a gustar. En cambio, aquí un dinámico, que realmente solo va a coger, te tienes que pegar mucho para que te recoja bien, aquí sonaría muy bien. Entonces, tienes que pensar en esos aspectos. Yo lo que recomiendo para cuando estamos empezando es un micrófono dinámico y los hay algunos que son USB, que están muy bien, pero si no, también probar un interface como una tarjeta de sonido, o ojo, grabadoras como esta, que tienen entradas de, claro, tienen entradas XLR para micrófonos, incluso también de Jack. Entonces, lo que recomiendo es, salvo que tengas un sitio que suene muy bien, que esté muy bien acondicionado, tira por un micro dinámico, tampoco muy caro, y empieza con eso. Y luego ya, si te emocionas y quieres hacer cosas de muchísima más calidad, yo, por ejemplo, trabajo mucho con un micrófono que es una KGC 3000, no es un micrófono caro, es un micrófono de 120, 130 euros, de comillas, no es caro, es caro, pero no es un micrófono que esté lejos del alcance de todo el mundo, para nada. Y ese micrófono, si tienes un sitio que suene muy bien, da mucho cuerpo, suena con mucha calidad. Yo, todo lo que me he escuchado, lo hago con ese micrófono, casi todo. No sé si he solucionado tu duda. Luego, si quieres, hablamos un poco de micros, ¿vale? Sí, si realmente se puede, se puede todo. Este suena muy bien, suena bastante bien. Pues, perfecto, perfecto. Es como todo, ¿no? Si quieres contar una historia muy cercana, una historia como las que cuento yo, que a veces juegas mucho con el hablar muy fuerte, hablar muy flojo, acercarte, susurrar, subir, bajar, ahí sí que mola un micrófono que lo pille todo un poco más. Tenemos otra pregunta más, Molo, de Pablo, Moratinos. Bueno, Pablo sabe más que yo, a ver. No, 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 de eso nada. Molo, felicidades por el taller, muy guay. Muchas gracias. Oye, dos preguntas muy rápidas. Casi todos los que estamos, bueno, estoy hablando por los que estamos aquí como si conociera a todos en persona, no es así, pero muchas veces nos centramos en la parte técnica del podcasting, ¿no? ¿Qué consejos puedes darnos? Algo que sea sencillo, así, para cualquiera de nosotros, para que podamos trabajar en la vocalización, en la parte un poco más física del podcasting. Y por otra parte, y de cara, no sé si al próximo, no sé, voy a, esto sería muy ciencia ficción, pero dos, tres años, ¿cómo ves el mundo del podcasting profesional? En España. Pues a ver, voy a empezar con la segunda, ¿vale? En el tema del mundo profesional, como decía antes, es igual que los blogs. Exactamente igual. Yo creo que va a haber gente, hasta hace poco nadie vivía de los podcasts a nivel solo hacer un podcast, ¿vale? Como tal. Ahora ya empieza a ver. Somos pocos de momento, pero somos unos cuantos. Y cada vez va a haber más. Sí que es verdad que ocurre una cosa. Creo que ayer salía la noticia de que ya había casi un millón de podcasts en Apple Podcast. Es decir, hay cada vez, pero pasa con las webs igual, o sea, con los blogs, ¿no? Ahora ya hay mucho y entonces ahora va a producirse ese momento de división, de por un lado, esa gran mayoría de podcasts de puro entretenimiento que ni siquiera quieren monetizar y está genial que esté así, y otros que realmente quieran dedicarse por completo al podcast y tengan que monetizarlo para poder vivir de él y no tener que centrarse en otras cosas. Eso cada vez va a ir a mayores, pero va a ser exactamente lo mismo que ha pasado con los blogs. Y de consejos, yo lo que recomiendo es que, a ver, salvo que te pongas a estudiar locución, que yo siempre lo recomiendo, seas tú mismo. Es decir, hay una cosa que la gente quiere sonar bien porque generalmente no nos gusta nuestra voz. Entonces yo, mira, una cosa que recomiendo a veces es grabarse sin cascos. O sea, ojo, esta recomendación seguro que muchos me van a matar. No, ¿cómo? Cuando llegas un tiempo, sí, grabate con cascos, por supuesto. Tienes una referencia y es mucho mejor. Pero a lo mejor cuando empiezas, si estás escuchándote demasiado, suenas muy antinatural. Empiezas a buscar un tono diferente. Y todos tenemos un tono y todos sonamos bien porque hay una cosa que a veces no pensamos que es ¿qué es más bonito, un violín o un bajo? ¿Qué es más bonito? ¿Violín? ¿Por qué? Si el bajo lo toca John Deacon, ¿eh? Entonces al final no es... Cada uno tiene una herramienta, que es nuestra voz, un instrumento. Y puede sonar bien si lo tocamos bien. No hace falta que todos tengamos una voz grave. Hay voces... Mi voz es muy aguda. Y es cálida y conecta y he hecho publicidad y tal. Porque al final es eso, es tu instrumento y cómo lo toques. No sé si vale de consejo. Y no sé qué más. Me siento mal por haberte cortado con lo de John Deacon ya. Ahora nos invitamos a una cerveza. Muchas gracias, Molo, por tu taller. Esperamos seguir escuchando tus podcasts en las plataformas donde los difundes. Y gracias a todos por haber venido, haber asistido a este taller. Ahora, bueno, ahí había otro taller de Ángel Javier Gil. Una charla, vamos, en la sala de abajo. Y a la vuelta del café, a las cinco menos cuarto, hay otro taller de Fernando Tellado. Sobre el plugin que ha comentado antes Álvaro, de Rank Math. Para el que quiera venir, a las cinco menos cuarto, aquí estaremos. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.